Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos una vez más a mi canal que también es tu canal, bienvenidos y espero que la pases bien con este vídeo, si aún no me he presentado, mi nombre es Grecia y empezamos vídeo. Ok chicas y chicos, os traigo, os presento una nueva casa que he visto por Makeup.es, me ha interesado, me ha dado curiosidad, por lo cual he tomado la decisión de comprar y probar estos perfumes. Estuve un lío enorme con estos perfumes porque me los devolvieron nuevamente a Makeup, pero gracias a Dios este lo pude recuperar, otros que había comprado no los pude recuperar, en fin, cosas que pasan, pero correo se portó súper mal, no entiendo por qué me devolvió el paquete y cuando vino sólo una vez y puse el horario que tenía disponible para recibir el paquete, llegó mucho antes del horario disponible y me devolvieron los paquetes. Vale, guay, solamente voy a recuperar uno y entre esos está este paquetito. Los demás, pues bueno, espero que a medida que vayan colocando perfumes en Makeup, yo los pueda volver a comprar porque ya no están. Y ya no meto más la chapa y empezamos con esta casa que se llama Gloria Perfums Quality Fragments. Es una casa árabe también, nunca la había visto, no he visto reseña todavía en español de esta casa y es este perfumito que queda aquí. Packaging muy bonito, caja muy vistosa, acá está el nombre, Gloria Perfums Quality Fragments. Acá están sus notas, que cosas que me encantan de los perfumes cuando tienen sus notas aquí, de todas formas, o las tengo aquí, os voy a contar las notas. Y acá es la parte de atrás, tiene el look de 36 meses de caudicidad y creo que son 70 y, vamos a ver, 75 mililitros. A mí me salió por 16 euros y el perfume se llama Purple, algo así, Purple Rose, algo así. Número 027. Os colocaré el pantallazo de todas formas, sabéis que mi pronunciación no es mala, sino chapucera. Salida, vamos a sacar la cajita de esta forma. Y acá está el perfume que me encanta, me fascina y es una recomendación de todo corazón si tienen la oportunidad de conseguirlos, adelante, no se van a arrepentir. Una presentación muy bonita, muy vistosa y es este perfume que tenemos aquí. Cristal, esto es de metalito, una chapita de metal y poco más, la tapita. Y estos son, como ya he dicho, 16 oritos. Voy a comentar las notas que me salen en la página de Makeup.es, donde lo compré. Dice que es de Turquía, que es frutal oriental, tiene bergamota, limón, naranjas, notas de corazón, notas de aroma. No sé, es muy bien que si pueda significar notas de aroma. Os calentaré también información sobre la casa esta. Y también os colocaré el pantallazo que me dicen las notas que tienen esto. Y dice que de fondo tiene almizcle y vainilla y ámbar. También os pondré una foto de la cajita. Que la cajita me dice que tiene naranja, bergamota, limón, frutas, mousse y ámbar y vainilla de Madagascar. Es lo que me dice la cajita. Es súper exquisito. Ojito, porque esto es un caballo de Troya. Me lo he colocado y me ha durado 24 horas en piel. 24 horas en piel. Salida. Muy buena. Es fresca. Muy rica. Muy abrigable. Tiene esa vainilla afrutada. O sea, que es una vainilla muy rica. Una vainilla súper cremosa. Una vainilla afrutada. Dulce, pero no empalagosa. Para las personas que no les gusta, mirad, es puro aceite. Wow. Es puro aceite. Esto es puro aceite. Es que casi no hace ni espuma. Automáticamente casi no hace espuma. Esto es puro aceite. Me decían en las páginas de esta casa que son extractos. Es fruta, pero una fruta cítrica. Una fruta fresca. No es un fruta que digas, madre mía, huele a fruta. Es una fruta muy sutil con la cremosidad de la vainilla. Se presenta esa parte cítrica, sea de la naranja o de la bergamota. Es exquisita. La recomiendo al máximo para aquellas personas que no les gusten los olores fuertes, pero que le gusten oler todo el día porque esto dura todo el día. Todo el día. Mi mamá lo quiere. Ya me lo ha pedido. Me lo pide Grecia. Dámelo. Lo quiero porque mi mamá lo probó y en su piel también ha durado 24 horas. Es exquisito. Es un olor muy, muy elegante. Yo lo veo para ocasiones especiales, pero también para aquellas personas que trabajan en oficinas, en establecimientos cerrados de, perdonad que están los pajaritos, de opción cara al público. Exquisito. Para una comida, para una primera cita vas a quedar muy bien. Para una reunión vas a quedar muy bien. No es un perfume ni agobiante, ni asfixiante. Ya te digo, la vainilla es muy sutil, pero elegante. Las frutas hacen acto de presencia, pero muy elegante. Y la naranja también. Pero es una naranja muy jugosa, muy fresca, muy, muy rica. La verdad es que esto es exquisito. Es exquisita. A nivel olfativo, se inclina un poquito más para lo femenino, pero eso no quiere decir que no lo puede utilizar un hombre. Lo puede utilizar perfectamente un hombre. Esta casa me ha sorprendido. Voy a adquirir otros perfumes más de esta casa. También dice que se asemeja a uno de un perfume nicho. Os colocaré aquí el pantallazo del perfume nicho que dice la página web que se asemeja. Yo ese perfume nicho no lo tengo. No le he olido. La verdad es que no tengo ningún perfume nicho. Así que no le he olido. No puedo decir chica, chicos, de verdad se parece. No, no lo he olido. Pero si huele así, o sea, lo compro. Esto huele a lujo. Esto huele a sostif... Esto huele... Ya empiezo yo con mi trabalengua. A lujo. A elegancia. Esto huele a vestidazo, a taconazo. Esto es muy sofisticado. O sea, si tienes la oportunidad de adquirirlo, adelante. No te vas a arrepentir. Es una compra a ciega, segura. Si te gustan las notas que ya he dicho y que podrás ver en el pantallazo que te voy a colocar. Me despido. No me tomas la chapa. Espero de todo corazón que te encuentres bien tú y tu familia. Si te quieres suscribir, este es el momento. Y si no, pues espérame porque estoy a puntito. Yo también tengo otro ahí que te quiero grabar. Que quiero que veas que te va a encantar. Antes, para hacer un regalito en estas navidades que te va a gustar también muchísimo. Feliz día, tarde, noche. No sé qué día del mes o del año me estés viendo, pero te deseo lo mejor. Gloria Parfum Quality Fragments. Te lo recomiendo muchísimo. Merece totalmente la pena. Pásate por ahí y averigua. Te va a gustar. Feliz tarde o noche. Madrugada. Nos vemos pronto. Un besazo. Hasta luego.